Este domingo se escuchará el rugido de nuestros Leones Negros. Disfruta del encuentro de Leones Negros contra Cimarrones de Sonora. Un partido en el que nuestros melenudos tendrán que sacar la casta para llevarse la victoria. Apoya con todo a nuestro equipo universitario y disfruta de este partido totalmente en vivo en todas nuestras señales. En transmisión desde el Estadio Jalisco. Leones Negros contra Cimarrones de Sonora. Domingo, 11.50 de la mañana. Domingo, 11.50 de la mañana.